Momento de contarles algo positivo, después de lo negativo, porque los incendios en la Chiquitanía realmente han sido devastadores. Se dice en algunos estudios que hasta 40 millones de árboles son lo que se han perdido. Y hoy nace una iniciativa muy buena, gracias a jóvenes cruceños que han sido los artífices de esto. El 22 Árboles Challenge. ¿Es así? Así es, así es. El 22 Árboles Challenge. Muchas gracias por la invitación para presentar esto. Por favor, bienvenidos a nuestros invitados. Tenemos al ex ejecutivo de la FUL, Ismael Medrano, y también a Cisle Yarancibe que nos acompañan hoy. Claro que sí, sabe que lo que hizo la mano del hombre también tiene que restaurarlo. Estamos hablando de que todo esto fue provocado por chaqueos, quemas indiscriminadas. Y ahora nosotros también nos sumamos a este reto que plantea justamente reforestar todos esos árboles que se han perdido. Ya tenemos junto con Fernando también el brazalete puesto, donde estipula que nosotros también nos estamos uniendo a esta campaña. Y bueno, Ismael, coméntanos un poquito de qué se trata 22 Árboles Challenge. Sí, bueno, muchas gracias. La idea de este Challenge es poder invitar a la población a rehacer justamente ese aire que hemos perdido en los cerca de 40 millones de árboles quemados en la Chiquitania. No nos olvidemos que también la Amazonía y el Pantanal, entre otros lugares, también se están quemando. Este reto consta de que cada persona pueda plantar 22 arbolitos, 22 plantines, 22 de repente semillas para hacer lo que viene a ser su cuota de oxígeno. ¿Por qué? Porque se dice que 22 árboles son la cuota de oxígeno de una persona para toda su vida. Entonces, nosotros le preguntamos la siguiente cosa a la gente. ¿Usted ya justificó el aire que respira? Y si no lo ha hecho, tiene la oportunidad de hacerlo ahora, de justificar el aire que respira plantando 22 arbolitos y retando a tres personas a que hagan lo mismo. Excelente. Ahora... Si la cadena no se rompe, podemos llegar a millones de árboles, ¿no? Claro. Lo importante de esto es entender que esta es una cadena, una cadena para bien. Comienzan tres personas, cada una plantando 22 árboles. En total son, ayúdenme con la matemática, son 66 árboles, ¿verdad? Estas tres personas desafían cada una a otras tres. Entonces, imagínense la cantidad. Se dice que si todo Bolivia cumple con este desafío, se puede llegar a plantar 200 millones de árboles aproximadamente. 242 millones de árboles. Inclusive, un dato más grande, si es que llegamos a ser todos los latinoamericanos los que llevamos esta iniciativa, podríamos llegar a 13.772 millones de árboles que vendría a ser paliar todo el daño hecho en la Amazonía, el Pantanal, la Chiquitania. Entonces, este challenge, repito, es para que la gente se concientice a través de redes sociales plantando árboles, 22 arbolitos, y retando a tres personas para que la cadena no se rompa. Yo creo que si es que a nosotros nos gustan las redes sociales y los challenges, esta es la mejor oportunidad para hacerlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, en este momento, nuestro querido Fernando junto con Sheila Arancilia también están en este momento cavando el pequeño pozo porque nosotros vamos a plantar un arbolito aquí en los estudios de Aldía justamente para iniciar este challenge que nosotros queremos decirle a ustedes que también se puedan unir, no romper esta cadena, no importa el lugar donde usted lo plante, ¿verdad? No importa, puede ser en su patio, en su casa, en un área verde, en un parque, o si tiene todavía los recursos voluntarios, así como han habido muchísimos voluntarios para ayudarnos a apagar los incendios, necesitaríamos muchísimo más para reforestar la Chiquitania. Entonces, nosotros vamos a estar comunicando en nuestras páginas, me pueden buscar en Facebook como Ismael Medrano Suárez, ahí está la iniciativa, la idea es que todo el mundo se apropie de ella y que todo el mundo pueda ponerle el hashtag 22árboleschallenge, cumplir su reto, desafiar a tres personas y que la cadena nos permita llegar a millones y millones de árboles reforestados. Usted lo dijo, hay muchos voluntarios en este momento yendo a la Chiquitania, enviando ayuda, llegando con todo el agua, la comida, los alimentos, tanto para los animalitos, pero también las plantas son importantes. Si aquellos voluntarios que continúen o quieren seguir ayudando, de esta manera pueden hacerlo. Bueno, Fernando, un trabajo bastante arduo, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, como esto usted ha visto, hay que hacer 22, los invitamos a formar parte de esto con el hashtag 22árboleschallenge, gracias por la iniciativa. Muchas gracias por la invitación y nosotros vamos a estar siempre para ayudar a todo este daño que hemos hecho los seres humanos, los jóvenes tenemos que ser los más conscientes en esto, ¿no? Así es. Continuamos con más, esto es La Revista, hasta el día.